¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes a todos, soy Traxum, sed bienvenidos a una nueva campaña. Vamos a jugar con Polonia, chicos. Vamos a jugar con Polán, un país también muy objetivo de este DLC. Y ahora os voy a contar cositas. En primer lugar, después de varios siglos, durante los que la nación polaca estuvo dividida por tres imperios, Polonia vuelve a ser independiente, pero no es posición fácil la suya. Al este de la Unión Soviética no olvida la humillante derrota en la guerra polaco-soviética, y al este el Führer Adolf Hitler no oculta su deseo de una Alemania con más espacio. Las zonas antiguamente alemanas bajo control polaco serán su primer paso. Vale chicos, me gustaría hacer una Alemania, una Polonia traviesa, una Polonia monárquica traviesa. Vale, entonces, no vamos a ir por el camino histórico, por lo que sea, ¿vale? No vamos a ir por el camino histórico, por lo que sea, no va a ser una Polonia histórica, ¿vale? Entonces, voy a especificar que quiero que Alemania sea monárquica, ¿vale? Porque hay un evento muy chulo que me gustaría hacer. O sea, si lo encuentro, igual me lo he pasado. Igual me lo he pasado. Alemania, quiero que sea restablecer al Kaiser. No podemos sacar logros, sinceramente me da igual, ¿vale? O sea, quiero que nos divirtamos. Podemos especificar algo más. Pero bueno, sobre todo quiero que sea Alemania, en plan quiero hacer ahí un bloque monárquico. Esto se ha guardado, ¿vale? Entonces, bueno, pues ni Iron Man ni pollas, tío. Vamos a divertirnos, chicos. Quiero hacer cosas graciosas, cosas divertidas. Y para eso está el juego también, ¿no? O sea, yo que sé, vamos a disfrutarlo. Y para eso están los memasos. Estamos haciendo histórico la Unión Soviética en la otra campaña. Así que bien, vamos a empezar por lo típico. Vamos a empezar por construcción, máquinas de investigación y esto otro. Nuestras fábricas civiles... No sé si hace algo de infraestructura. No tenemos mucha... Está duro esto. Tenemos focos... Sí, claro. A ver, aquí el tema es que tenemos un contador para una revolución... Agrícola, ¿vale? Entonces, la forma de rusear el que eso no pase es ir a saco a por este foco. Vale, entonces, creo que vamos a optar por eso. Y esto no es la velocidad de construcción, pero claro. Vía férrea, un espacio de investigación... O sea, todo esto es como que está muy bien, tío. Pero claro, es un poco putada. Entonces, claro. Yo la clave, lo que quiero hacer... Es lo siguiente. ¿Qué es? Esto sería el alineamiento alemán, ¿no? No. O sea, creo que hay un camino... ¿Dónde es? Hay un camino de llevarte bien con Alemania. Este de aquí. ¿Vale? Si Alemania es monárquica, vamos a hacer esto. Lo que pasa es que tendríamos que ser monárquicos nosotros también. Entonces, vamos a optar por ser monárquicos. Yo qué sé. ¿Sabes? Puede ser divertido. Y hacemos ahí un eje monárquico en el norte, ¿no? Que puede ser divertido también. Entonces, como digo, voy a rusear primero el que no tengamos problemillas con el plan de cuatro años. ¿Vale? ¿Demos planear la expansión de nuestras infraestructuras para adaptarnos no solo a la industria actual, sino también a la futura? Vamos para allá, ¿no? Y, a ver, es que no sé si hacer infraestructura o hacer fábricas civiles. El corazón me dice que haga infraestructura a la cabeza que haga fábricas civiles. Es un poco putada todo, chicos. ¿Dan? No sé yo. Sería como subir la infraestructura primero de alguna región. Y luego seguramente es lo que vemos casi desde... En Varsovia o algo así, ¿no? A ver, podemos desarrollar la infraestructura de Varsovia y de Danzig. Esta zona en realidad no, ¿no? Bueno, igual da. Vamos a ir desarrollando esta infraestructura y luego hacemos otras cosillas. Aquí obviamente vamos a poner a producir fábricas militares. Y nos falta caucho, como siempre. Y comerciamos con las indias, como siempre. A ver, habría que intentar militarizar esto o algo. En principio Danzig no lo perderemos. Ya hay unos focos muy chulos de desarrollar Danzig, ¿sabéis? Eso está muy pepino, tío. Prohibir el partido nazi, entrar polacos. Quiero decir, quiero ir viéndolo todo poco a poco. Pero de momento vamos a evitarnos el desastre. Ya haremos track Polonia campesina, si queréis. Un día. Puede ser divertido. Desde luego no, pero bueno, en momento. Pues eso, velocidad 5. Típica al principio de la partida. No sé si entrenar o algo, tío. A ver, podemos hacer el candidato de la mancomunidad. Y restauramos la mancomunidad Polacolitona. Eso puede ser divertido también. La economía embargada, eso habría que cargárselo también. No sé. Vamos a ir probando. Vamos a ir probando. Lo que rindamos es muchísimo armamento. Estuvimos haciendo como una Polonia Kosaka en streaming que estuvo divertido. En plan, tirábamos como por el camino de los... ¿Cómo se llama? Del Rico Saco. Está divertido. Es como un tío así medio nazi. Pero al final como que ya vas a la Alemania nazi. Que había como una forma de ir a pelear con ellos también. Para ver quién era más cabezón. No sé. A ver, como que hay buenas opciones. Para Polonia. Y parece que es un país muy divertido y muy, muy rejugable. Entonces, en esta partida, como digo, vamos a intentar ir en plan rollo monárquico aliado con Alemania. Intentar ser como un gran reino. Puede ser muy chulo, ¿vale? Entonces, aquí la duda sería hacer la estrategia de región central oeste, tío. Estos son dos fábricas civiles que nos metemos de gratis. Y casillas de edificios en nuestros sitios chulos. Entonces, vamos a hacer esto que es muy rápido. Es de 35 días. Y después ya nos metemos con lo de la infraestructura. Sigo, así nos lo quitamos, ¿vale? Y después de este de aquí ya, de la reforma agraria, ya nos empezamos a meter a muerte. A por lo de los... ¿Cómo se llama? A por lo de la monarquía, ¿vale? Pero bueno, el momento por probar. Lo digo sobre todo porque es que tenemos como el contador este de la huelga de campesinos que te daría parda, ¿no? En plan, se levanta otro país que puedes jugar con él y tal y puede ser divertido, como digo. En plan, es que no son comunistas exactamente, ¿no? Es como el pueblo ahí... No son necesariamente comunistas. Pero lo que digo, en plan, prefiero... Y... Con calma, ¿no? O sea, vamos probando. Y haremos varias partidas, así que... Haremos varias partidas, así que perfecto. Por cierto, esta tarde, por si no lo he mencionado aquí, estaremos jugando en directo con personitas buenas. Claro, es que igual me sube la infraestructura esto. Mira, investigación extra para la industria, eso mola. Pero ya la tarde he sacado algún bonus tocho, tío. Vale, eso está muy bien, ya os lo digo. Defensa de Polonia, una fábrica militar, más fábricas militares. Eso está muy bien también, ¿eh? A ver, todos estos son brutales. Todos estos son muy, muy buenos. Y es una industria muy rápida y baratilla. Esto no lo hemos leído al final, perdón. A centralizar las fábricas lejos de la frontera, aumentaremos la producción. Además de protegerlas de posibles invasores. Y aquí en el pasado, Polonia estuvo dividida entre tres potencias. Esto hace que nuestras redes ferroviarias estén desconectadas y alejadas unas de otras. Debemos unir las líneas ferroviarias en unas horas si queremos convertir Polonia en la industria centralizada que necesitamos. Bueno, como veis, nuestra red ferroviaria... Efectivamente está un poco... Patidifusa. Y aquí podemos ver un poco cómo está construida. Y bueno, salvo las zonas así muy alejadas, estamos viendo suministros. Obviamente si movemos todas las tropas a una provincia en concreto, pues se lía, ¿no? Pero bueno, en el momento no debería ser un problema. Y luego nos deshacemos de la constitución de abril y todo eso. Esto lo hemos leído, sí. Y bueno, ya nos quitaremos luego la reforma agraria. Y ya está. A ver, Polonia del Este igual lo sacamos también, que son cuatro fábricas civiles de gratis. Y si algo necesitamos son fábricas civiles. Por lo que sé. Tenemos muy poquitas. Pero bueno, poco a poco. Vamos a ir metiendo todo lo de investigación. Si saco también pronto la casi investigación, está muy bien. Realmente podríamos dejar la parte política un poco para más tarde. Entendiendo que en Alemania, vale, triunfe la revolución monárquica. Tiene pinta de que sí. Es muy random eso. Pero bueno. O sea que no hay prisa, ¿no? Pero lo que no sé es si esto... O sea, realmente aquí nos decía que el eje... Esto que nos daba... Toquina terrestre, vale. ¿Qué digo? Esto nos dice que nos uníamos al eje. Pero claro, yo entiendo que si Alemania es monárquica, no es el eje, ¿no? Sea otra facción. Entonces eso puede ser más chulo. A esto, man... Siempre gana como súper rápido la revolución monárquica, tío. En plan, no entiendo nunca cómo es tan fuerte. Es que nunca he jugado tampoco la Alemania monárquica. O sea, reborcar un pelín Alemania algún día. A ver qué pasa en el futuro también en el Hoy 4. Que ahora ya se abre mucho el juego, ¿no? En plan, ya se han quitado la Unión Soviética. Supongo que lo siguiente será tocar Italia con algo. Con lo que sea, ¿no? Terán que tocar Italia con algo. Vale, vamos a quitarnos ya lo de la revolución agraria. ¿Hay algo que sea así rápido? Estos fábricas militares son muy rápidos, ¿eh? Pero ya vamos a ir sacándolos, tío. De 35 días. Y esto cuanto antes lo tengamos, mejor también, la verdad. Igual nos metemos a sacar todo esto rápido, chicos. Igual saco todos estos rápidos y ya nos los quitamos, ¿eh? Son muchas fábricas gratis, tío. Y cuanto antes las tengamos, mejor. Ya que estamos sacando tanta infraestructura y tal. Oye, pues creo que lo voy a hacer, tío. O sea, nos los quitamos rápidamente. Y nos empezamos a hacer monárquicos. Si tampoco es hasta qué punto hay mucha prisa por hacerse monárquicos. A ver, si no paramos en el 39, claro. Vale, pues igual no, ¿eh? Igual hago la reforma agraria y el carrer. No lo sé, tío. Hay una huelga de campesinos en el horizonte. En todo el país los precios de los alimentos se han disparado. Y nuestra industria es articulada y la falta de acción del gobierno para ayudar a los demás, a los más pobres de Polonia está provocando un gran malestar del campesinado. Con suficiente inversión y reformas podríamos ser capaces de cubrir la demanda de los campesinos. Es muy random este foco, ¿eh? En plan de que te quites todo el tema de la protesta de los campesinos un poco así by the face, es un poco random, pero bueno. Yo qué sé. Entonces, no sé si sacar estas dos... Esto es una fábrica militar. Estos son... O sea, serían tres fábricas militares en total. Es que son muy importantes estos focos, pero claro, igual hay que hacerse monárquicos rollo rápidamente. Vale, pues me intenté... Había que intentar hacerlo en la mancomunidad, tío. En plan, por probar. Aunque el austriaco puede estar guapo también. Rey de bohemia. Ya, pero esto va a ser imposible, ¿no? Si nos queremos llevar con Alemania... O no, ¿eh? Porque esos los checos y tal. Slavia... Hostia. Alianzasburgo. Ay, tendría que haber puesto Hungría monárquica también. Por unir a seguir unir a los aliados. Fuck. Eh, tío, pues no sé. Ahora veremos qué hacemos. A ver... Aquí habría que intentar sacar algo carillo, ¿no? Ya que estamos... Con bonus. No, se lo vamos a ir viendo. Lo vamos a ir viendo. Lo vamos a ir viendo. Rey del castillo, tío. A ver si da poder político. Que me meto con esto. A ver si es de 35 días también. Ah, son todos cortitos. Son todos cortitos. Vamos a hacerlos en un momento. Pero el Consejo de Regencia ha reunido de nuevo. Ha llegado el momento de abrir las puertas a todos los solicitantes reales que quieran reclamar el trono de Polonia. Tío, hay tantas partidas posibles con Polonia. Me parece como muy flipante, ¿eh? Vale, de momento quiero poner algún consejero que nos dé a poder ser poder político. Habría que quitárselo la Constitución de Abril. Que eso es... Eso es sacar el siguiente foco. Entonces no voy a pillar a nadie hasta que tengamos el siguiente foco para ahorrar el máximo de puntos políticos que podamos. Y ahora se ganan los alemanes, ¿no? Con August Mackensen. Creo que pone a Friedrich, no sé qué. Friedrich II, creo. Creo que no sé, seguro. Vale, nos quedaremos con el de la mancomunidad. ¿O qué, tío? Sí, ¿no, tío? O sea, puede ser divertido. Venga, vas a ir por la mancomunidad. Vamos a por la ley del 5 de noviembre, que nos quitamos, como digo, la Constitución de Abril, que es bastante negativo esto. Y este evento lo que hace es lo siguiente. Con el Consejo de la Agencia reunido de nuevo ha llegado el momento de abrir las puertas a todos los solicitantes reales que quieran reclamar el trono de Polonia. Creo que lo había leído ya, de hecho. Bueno, ya, ¿qué tal ha sido? Y nosotros tenemos que convertirnos en monarquía también. O sea que va a haber tiempo, ¿no? Vale, después de esto nos vamos a empezar a meter con... Vamos a ir con los económicos. Voy a sacar primero de todo... A los de la industria polaca y tal estarían muy bien, ¿no? Y esto es brutal. Pero quiero sacar primero el de la investigación porque cuanto antes lo tengamos, pues más vamos a estar investigando en todo momento. En plan, como que veo muy importante este. Y luego ya nos metemos a saco en industria, ¿vale? Ahora irán viniendo candidatos que vamos a ignorar a todos menos a quien nos interesa, que es el de la mancomunidad que es un tío que creo que es de Sajonia, es un príncipe alemán pero bueno, que debe ser medio descendiente o lo que sea. Hay varias personas que reclaman Polonia y Lituania por igual. A la ambición de los polacos de recuperar la mancomunidad le vendría muy bien que lo hiciéramos bajo el liderazgo de un rey capaz de albergar derecho divino en los países. Pues ahí está. Vale, vamos a meter industria dispersa. Que también nos da la capacidad de ir haciendo más cositas. Y efectivamente aquí ya están August Mackensen en el poder. Habrá que esperar a que pongan ahí algún líder o algo. Vale, aquí ya podríamos ir metiendo algo más industria. Está haciendo lo de Gidania. Federico Cristian. Pues creo que es este, ¿eh, tío? Sí, es el de la mancomunidad. Federico Cristian, Alberto Leopoldo, Poldoano, Silvestre Macario, Margrave de Meyshen y Príncipe de Sajonia, quiere añadir rey de Polonia a sus prestigiosos títulos. Muchos grandes monarcas de la mancomunidad fueron miembros de la casa de Wetin, directores de Sajonia. Ahora que nuestra nación está buscando rey, Federico Cristian parece el candidato al trono más obvio y legítimo. Con una reclamación de la mancomunidad de su parte, la elección reforzaría la reivindicación de todos los antiguos territorios de la mancomunidad por parte del gobierno. Federico Cristian, reclamante de Lituania, miembro de una familia real histórica de Polonia y con un gran linaje prestigioso a sus espaldas, viene acompañado de una fuerte reivindicación al trono de Polonia. Pues ahí está, eres nuestro rey. Y cumplimos la ley del 5 de noviembre. Vale, coronamos al rey efectivamente. Y vamos a hacer la restauración del Sergen real, que sería ser neutral, tío. A este momento no me voy a meter mucho por aquí, ¿vale? Vamos a esperar, vamos a hacer focos económicos, como digo. Vamos a esperar aquí a que estos tipos sean monárquicos o lo que sea. Y ahí está Friedrich Cristian. Mira, ¿puedo poner un industrial de guerra? Cantografable, defensa ante cambios de ideología, arzobispo. 15 de estabilidad, ¿eh? Mira, un capital industrial, me gusta mucho también. Pondría el obispo ese, ¿eh? Que nos da un montón de poder político. Lo veo guapo. Vale, informática. Vale, vamos a meternos... Sacamos ambas de excavación. Ya se nos las quitamos ya. Ya en breve tendremos un foco más. Ya no voy a sacar todos los industria, ¿vale? Vale. Entonces, la prioridad es este y lo hacemos estos dos. Lo hacemos estos dos de aquí. El este es un lugar desierto y desolado para los gobiernos polaco y ruso, que han desentendido por completo si decidiríamos invertir en él. Hay una gran diversidad de ubicaciones ideales para fábricas y un montón de hombres dispuestos a trabajar en ellas. Estos son cuatro. Vale, son cuatro de fábricas que me parece el apoyo, sinceramente. O sea, ir haciendo un poquito de ilustria. Vale. ¿Cómo consideramos... meter aquí tres fábricas más? De momento. En Danzig. Casi vamos a meter esto después en Gidinia. Que haya un poquito más de infraestructura. Vale, aquí voy a poner al arzobispo, ese que habíamos visto. Hombre, 15 proyectos de poder político este, ¿eh? Y estabilidad. Voy a poner a este. Que no está mucho poder político. Y la estabilidad está bien. En plan, no es súper, medio importante. Me gustaría cambiar la política esta de la economía. El libre comercio sería el apoyo a meterlo, la verdad. Claro, a ver el tiempo que nos da. Pero bueno, si acumulamos poder político suficiente, pues oye, ni tan mal. Es que no sé si meterme ya por otro lado. Ah, esto es más estabilidad que está bien, ¿no? Apoyar la monarquía en Lituania. Pues sí, ¿no? Buscar apoyo en Rumanía. Ah, pero esto es para los pueblos Soler. Armar a militantes monárquicos. Reivindicar Livonia. Tomar este de Prusia. Hostia. ¿Nos lo hará gratis? No creo, ¿no? Moraría que nos lo diga Alemania. Meto esto, tío. Ah, no parece que cambie mucho, ¿no? Es que no sé hasta qué punto tenemos prisa. O sea, el único foco que tengo prisa es el de unirme a Alemania. Voy a ir metiendo estos que son rápido y luego hacemos el de Alemania, si no. La nueva industria polaca. Ahora que hemos recuperado el oeste de manos de los alemanes, debemos desarrollar la pujante industria de ciudades como Ginia, que está empezando a rivalizar con Varsovia en grandeza. Que hay recursos chulos, ¿eh? Y aquí hay otra casilla de investigación, pero tenemos que tener 50 fábricas, que es un poco loco. Y aquí hay un montón de ferrocarriles. Que de puta madre. Están muy guapos estos focos, tío. O sea, nos ayudan un montón a acelerar nuestra economía. ¿Qué tenemos? Vale, voy a intentar cambiar la ley, ¿vale? A ver si podemos acelerar un poco esto. Tampoco creo que nos dé mucho tiempo a... Mucho más tiempo a armarnos, ¿eh? Letonia, cruz del trueno. Decae la guerra. A Letonia, ¿ok? Igual se hace monárquico eso. Este se va a hacer monárquico, tío. En plan, porque uno me deja hacer lo que quiero. Se va a traer esta fábrica también. Pero uno nos deja tomar este foco. Supongo que hay que hacer algún foco más o algo. Hay que darle un poco de tiempo. Y aquí, ¿molaría hacer algo de esto? Cuatro astilleros. Eso está muy guapo, en verdad, ¿eh? Voy a hacer este después. Sí, vamos a hacer este. Que creo que nos va a chetar bastante Danzig. Es que estos son los árboles de chetar Danzig, ¿eh? Eso es muy naval, ¿no? Es muy, muy naval. Que no está mal. No es súper increíble, pero bueno, está bien. Esto nos da un montón de estabilidad. Voy a colocarlo. Somos un país súper estable ahora, ¿eh? De puta madre. Vale. Aquí me puedo meter. Sí, vamos a meternos ya por la industria dispersa. Yo sé que me dijo Percebe que me hiciera industria dispersa siempre. Yo respeto. Ahí, ¿qué pasa? Unión Soviética en guerra civil. Vale, vamos a meternos por esto. Todas medidas drásticas de Danzig. Espera, ¿pero esto es reconocerlo como una ciudad libre? En una ciudad internacional. Ah, va a haber resistencia. La ambición del dragón. ¿Va a haber resistencia? Pues no sé muy bien qué hacer, tío. Este es el de respetarlos, ¿no? Es que igual no tiré por aquí, entonces. Las fábricas del congreso son un montón de fábricas militares, ¿eh? Y dos civiles. Vamos a hacer esto, tío. Es que me fío como más de esto, yo creo, ¿eh? Vale, pues guerra civil en Rusia, tío. No sé si podríamos aprovechar eso de alguna manera. Yo creo que no. Voy a sacar infantería móvil por aquí. Solo tengo el plan de cuatro años en este momento. Ok. No sé. O eso, meternos por los árboles políticos. Que igual habría que ir haciéndolo. La verdad. Pues si creo que nos vamos a meter por los políticos ahora por asegurar esto. Sí, yo creo que sí. Ya estamos un poco más fuertes y podemos intentar pillar Lituania. Restaurar la mancomunidad, ¿eh? No sé. Vamos a ver qué tal, tío. Yo qué sé. Si aquí debe tener que tomar algún foco o algo. Es que no sé cómo va el árbol de Alemania nunca, la verdad. Creo que siguen como en el eje. Igual no han terminado de hacerse o ponerse a Hitler. A ver, creo que han hecho esto, ¿no? Lituco contra Rusia. O sea, juraría que no he puesto monárquico. El compromiso monárquico. Tendría que hacer este foco, ¿no? Estaba haciendo otras cosas. O el retorno del Kaiser. Tendría que hacer algo de esto. Tendría que hacer algo de esto, seguramente. Nada, habrá que esperar, tío. Ya saldrá. De momento, entonces, no tenemos como mucha prisa, pero todo a su debido tiempo, ¿no? A ver, ¿por dónde nos metemos? Vamos a empezar a... No, esto... Bueno, es muy pronto, ¿no? Al tampoco es tan... No está tan mal. Y aquí es pronto también. Empieza a sacar tanques, tío. Sacamos un mediano. Vale, esto está bien en cualquier caso, porque son más fábricas. O sea, no es malo. Y aquí sería sacar más recursos, que en principio no tenemos dependencia. Sería desarrollar un poco más que la cobia. Joder, estos son dos fábricas civiles, ¿eh? Estos son dos fábricas civiles, tío. Está muy tocho, ¿eh? Y este probablemente esté bien también, pero bueno. Digo que igual podríamos rushear esto. Esto también... De hecho, son varias más. Pero, claro, es dejar un poco de lado la parte... O sea, yo confío en el 39 estar en una facción con Alemania. Si no, estamos jodidos. Es un poco el plan. No sé si queremos en el plano o no, pero... Esto es más interno. Tampoco tengo muchísima prisa por hacerlo, ¿no? Pero... Vamos a ir haciendo esto, entonces. Más estabilidad también, yo que sé. Restauración del Segem real. En los tiempos del reino polaco, el Segem estaba formado por sirvientes leales. Bueno, el Segem, para los que no lo sepáis, chicos, es el parlamento polaco, ¿vale? Con la restauración del Segem y la destrucción... Y la destrucción... Espera, creo que lo he cancelado sin querer. Y la destrucción de la Segunda República. Debemos asegurarnos de que todos los miembros sean leales a la corona y no pretendan que Polonia vuelva a ser gobernada por la sanación. Ok. Vale. ¿Hay alguno de industria que nos interese? Hombre, pues sin investigación industrial puede estar bien meterlo. He cambiado la bandera. Está chula la bandera de Polonia, la verdad. Sí, monárquica. Me la traece al rey de una puta vez. Perdón. Una puñetera vez. Pero es que si yo tampoco puedo hacer como mucho. Bueno, con esto ahora podemos hacerlo de Lituania. Y aquí nos van a ir dando tropas, creo. Y luego creo que podemos acabar pillando Checoslovaquia o algo así. Ahora en Lituania, tío. Ahora, me molaría bastante invadir a Rusia en esta partida. Sería muy épico, ¿eh? Si somos capaces de ganar a la Unión Soviética sería muy divertido. ¿Quiénes son los que se están alzando? Es Rusia, ¿no? En plan, Rusia no sé si aliado democrática o algo así. Me pregunto si Alemania forma su propia facción como monárquica. Yo entiendo que sí, ¿no? En plan, que no van a ser como... Claro, no van a ser los fascistas. Pero no lo sé. Yo no tenemos oposición, en verdad. Vale, pues después hacemos ya lo de Lituania. A ver si nos lo dan. Yo creo que sí que nos lo darán de Free. No están viendo tampoco tropas ni nada. Que podría ser, ¿no? Y lo habría que hacer también lo de prepararse para la guerra. Es que lo de Danzig no sé exactamente qué pillar. Es que en principio... Con esa misión como que lo hacemos independiente, ¿sabéis? Estoy a Ciudad Internacional y esto nos está jodiendo. Y en cambio, si hacemos esto, eliminamos lo de Ciudad Internacional. Esto es ir poco a poco quitándole la autonomía. Son 35 días. Ahora vamos a hacer primero lo de Lituania, que lo veo como más importante. Pero después igual hacemos lo de Danzig, tío. De empezar a remilitarizarlo. Voy a poner un teórico militar. Solo tenemos a este hombre, ¿vale? Reganamos bastantes puntos. O sea que está bien. Selección calcista en la guerra civil española. Ok. Clásico. Tío, igual lo hacemos eso después, tío. Y con guerra en Francia también. Se va a hacer comunista. Bueno, parece que va a ser divertida esta partida, ¿eh? Imperio Alemán. Tío, que te conviertas. Tío, además que tiene el foco pronto, ¿eh? No sé por qué coño no lo estará haciendo. Digo, el foco de traer al rey, ¿sabes? En plan, como que este es el tipo que se dedica a traer la monarquía. Pero luego como que se queda al lado, ¿no? La gran comunidad va a estar guapa, tío. Tenemos luego un montón de reclamaciones. Es que lo que no sé es si podremos conseguirlo yo. La zona de Prusia. ¿Cómo decirlo? Diplomáticamente. Estados palíticos. Espérate que igual nos lo alía esto, ¿eh? No, en principio no están molestándonos a nosotros ni nada. Va, esto está un año todavía, un año vista. Esto lo estamos pillando. Pero ya sacar la radio. O artillería. Se va a quedarnos con artillería también. Es que le da mucho tener tantas escasidades de investigación, tío. Porque no te quedas mal. Porque si tienes menos, como que tienes que estar eligiendo. Y nunca lo haces en plan lo óptimo o lo que querrías, ¿sabes? Pero en este caso, siendo que puedes elegir, pues tienes como más opciones, tío. Al igual que Polonia, Lituania, debes coger un nuevo rey. Sin embargo, a diferencia de Polonia, los alemanes consideran que la elección justa era ilegítima. Pero podemos ofrecerles a los lituanos el gobernante fuerte que prometió. Bien que defiende Lituania frente al imperialismo alemán. Pues sí. Que no sé en Lituania quién está mandando, tío. Hombre, este es neutral, ¿no? Dentro de lo que cabe. La comuna francesa ha ganado la Francia libre. Ok. Vale. Seamos metiéndonos por aquí. Ok, pues Francia comunista. Y en España parece que gana la república. Sí, ¿no? Sí gana la república. Bueno, tiene pinta, ¿no? Luego vas a ver qué acaba pasando. Luego hay sorpresas siempre. Voy a poner experto en maniobras. Vale, pues a ver qué pasa aquí. A ver qué pasa aquí. Vale. Margar a militantes monárquicos. Voy a hacerlo de Danzig. Tomamos medidas drásticas contra Danzig. Queremos quitarles la autonomía. Vale, entonces. Requisar tenes civiles. Vale, aquí podemos ir metiéndole propaganda. Hay que ir consiguiendo apoyo a la monarquía. Vale, mola. Eso es interesante. Dile apoyo a la monarquía. Hay que conseguir que sea bastante alto, ¿no? Antanas es metona. 15 de apoyo a la monarquía, ¿eh? Pero necesitamos tener 25. Y aquí necesitaremos poder de mando y poder civil. O sea, poder político. Vamos a ir dándole a todo lo que podamos. Pero aquí nos piden 25 también. 25. Tío, nos piden 25 en todas partes. Aquí necesitamos armar a militantes monárquicos. Habría que sacar ese foco. Creo que lo estoy sacando. Vale, vamos a ir sacando motores. Yo qué sé. Vale, pues ahora haremos lo de armar militantes monárquicos. Que seguro que podemos hacerlo. Aquí nos van a empezar a joder en Danzig. Pero bueno. O sea, yo qué sé. Lo veo bien. Vale. Que son 35 días. O sea, qué bien. A ver. Sabemos que hay individuos dentro de nuestras fronteras que quieren que Friedrich Christian traiga el orden y la prosperidad a su nación. Las potencias del Kaiser acaban en guerra. ¿Alguna francesa saca al imperio alemán? Esto es el Kaiser Reich ahora. ¿Qué pasa, tío? Vale. ¿Qué es esto, tío? O igual sí que nos deja ahora hacer esto, tío. Buscamos la alianza con el Kaiser. ¿No puedo cancelar el foco? Vale. Buscamos una alianza con el Kaiser. ¿El reino de Polonia se apodera de Danzig? El reino de Polonia debe su existencia a la ley del 5 de noviembre. Una declaración hecha por el Kaiser de Alemania con la que se promocía labrar un reino polaco a partir de la colonia del Congreso ocupada por Rusia. Desconocemos los planes del Kaiser con respecto a Polonia, pero puede ser amablemente recordatorio la declaración del imperio alemán planta en las semillas de una alianza improbable. A ver, chicos, esto es full Kaiser Reich. ¿El alemán, de hecho, está ganando? Ok. Vale. Tenemos un astillero. Vamos a poner a hacer un señor convoy. Podríamos, de hecho, tratar de sacar... Podemos empezar a sacar tanques. ¿Qué le meto, tío? ¿Puedo hacerlo automático? De momento. Armamento principal. Le meto armamento pesado. Superestructura fija mediana en torreta. Si esto no lo hemos dejado. Vale. Vale, vamos a ir produciendo tanques. Me gusta. Ya lo cambiaremos un poco. Y tengo divisiones tanques. Esta, ¿no? Vale, la tenemos que cambiar, lo único. Y tengo que producir motorizados también, ¿no? Turmenistán declara la guerra de la Unión Soviética. Vale, esto pinta muy guay, ¿eh? Bulgaria se acerca al Reino Unido, ok. Vale, puedo hacer algo aquí. Propaganda de sentimiento monárquico. Vamos a darle. Casi estamos en 25. Vale, así podemos ayudar a Alemania, aunque parece que va a ganar la guerra, ¿no? La comuna francesa no se ha metido en el comité ni nada. Tiene derecho para atracar en la Unión Soviética. Bueno, no tiene pinta, ¿no? Va a estar muy tocha esta Alemania, ¿eh? No esperaba que fuera así la partida, la verdad. Está quedando muy loca. Y en Danzig podemos ir ganando cumplimiento con poder diplomático. Vamos a dar un par de... Tío, se está liando tan petada en la Unión Soviética. ¿Qué es esto, tío? Karelia, el gobierno provisional, Turkmenistán, tío. Está yendo la flapa muchísimo, ¿eh? A la partida. Pero bueno, es un poco lo que queríamos. Bueno, ¿qué pasa con esto, tío? A ver si nos metemos en una facción con esta gente o algo. El reino de Polonia propone una alianza. Yo creo que aceptarán, ¿no? No veo por qué deberían rechazar. A ver si la rechazan, pues se hace un poco la partida, ¿no? Llegáis a estar de acuerdo. El imperio de Alemán se une a la facción La Alianza de Noviembre, que se llama. Vale, Alemania nos va a quitar el liderazgo de la facción. No pasa nada, chicos. Vamos con ello. Vamos a apoyar a los militantes monárquicos. A ver si podemos ir a restaurar la Commonwealth de una vez. ¿Y ahí qué está pasando? Que nos faltan astilleros. O nos sobran. Estamos haciendo convoys de momento. Estamos haciendo convoys de momento. Llamar a las armas del imperio alemán contra la comuna francesa. Vamos a acudir. Y hemos superado el prohibir el partido nazi. Guay. Esto está ganadísimo, ¿no? No tengo que mover ni un solo dedo. Y a ver si podemos iniciar por nuestra parte la invasión de la Unión Solítica. Eso sería lo guapo. Vamos a ver este blindaje. Vale. Ahí está Danzig. Voy a meter alguna fábrica civil más, si podemos. Pasamos. Nos baja la esterilidad por estar en guerra. Eh, pasamos. No puedo pedir nada, ¿no? ¿Qué coño? ¿Qué está haciendo Alemania? ¿Puedo conquistar yo esto? ¿Qué cojones acaba de pasar? ¿No la puedo hacer títere? Es que no sé yo esto de reconquistarlo. Yo no voy a poder defender esto, eh. A ver, podemos pillar como un cacho en el norte. Rollo algo así. Y el resto títere. Me gusta. Ah, que hay que hacer el resto de títere también. La república de Cayena. Siria satélite, pero como hay tantas cosas, tío. Pero, ¿por qué me deja tomar estos estados si no se los da la república francesa, tío? Es decir, se le ha hecho y ya está. El país vasco satélite. Tío, que ha chondeo esto, ¿no? ¿He hecho? Me parto el ojete, tío. Me parto el ojete, tío. No me importa que nos quiten el liderazgo de la facción, chicos. No worries. Lo que pasa es que ahora tendremos que lidiar con policía militar, interna y todo esto. Tenemos 100 de poder para esto, ¿no? Está en 25. Vale, pues tengo que acumular 100 de poder político. 100 del panay. Vale, estamos en el 38 ya. Con esto es un poco pronto para empezar. En el 38 podríamos pillar esto. Y podemos pillar esto. Ok, pues hemos conquistado ya Francia, chicos. Sabrá que repararlo, ¿no? ¿O qué? No hay que reparar nada, tío. En Varsovia un poco, ¿no? Eh, pero bueno. Vamos bien, tío. Habrá que seguir lidiando con los... Habrá que seguir lidiando con los... Pero ¿veis? Esto que estamos haciendo con Lituania de ganar apoyo y tal, como que para mí tiene más sentido que otros focos que hemos estado haciendo hasta ahora, ¿sabes? Misión diplomática. Espero ir ganándose la gente. Pero bueno, aquí voy a hacerlo de Danzig un poco. Mira, nos quita la economía embargada esto, ¿eh? Me gusta. Que es una puta mierda. De foco igualmente. Vale. Vale, vamos a armar a los militantes. Monárquicos por mil de equipamiento. Vamos a invertir en Lituania. Influir en los generales. ¿Y cuánto necesitamos, tío? Tenemos el derecho divino a exigir Lituania, tío. Es que tendríamos que hacer este, ¿no? Al este tardamos un poco más, ¿no? Tampoco tiene tanto resultado. Ahora puedo ahorrar para meter estos de 100. Y ya está. Y en Danzig podríamos hacer cositas también, pero voy a esperar un poquito, ¿vale? Propaganda de unificación. Claro, pero esto nos da cumplimiento, ¿no? ¿Y cómo estamos de cumplimiento? Estamos altísimos, ¿no? Estamos altísimos, tío. Cumplimiento alto. Hay bastante resistencia, pero bueno. Estados Unidos en guerra con México, por ahí, por cierto. En Champaña resistencia. Ya. ¿Cómo era la política de resistencia en plan? A ver que me acuerde. No era en diplomacia. Y era en el propio estado. Aquí. Vale. Entonces, ya aquí lo que quiero poner. En Francia. Aquí era. Era esto. Esto está en control civil. Pongo ley marcial, tío. Vamos a poner ley marcial. Pero habrá que sacar, no sé, policía militar o algo, ¿eh? Para lidiar con esta gente. Vale. Está en 65. ¿Qué tendrá que llegar a 100, tío? Bueno. Voy a meter esto, esto y esto. Tendrá que llegar a 100, digo yo, ¿no? ¿Y si no irá automáticamente? Supongo que sí, ¿no? Y luego ya nos entraremos en Danzig. Tampoco parece que podamos hacer como mucho más. Mongolia capitula. Vale, con esto deberíamos llegar a 100. Espero que con 100 ya se nos una a Lituania. Yo creo que sí, ¿no? Fijo que sí, tío. Ahí lo de Gidansk un poco sin más. Puedo invitar a la facción a Rumanía y a Yugoslavia. No sé por qué soy yo líder de la facción. Pero bueno. Nos llaman a las armas. No conozco. A ver, policía militar. Ah, ya estamos sacando. Perfecto. No me ha percatado. ¿Con quién están en guerra? Ah, es contra Italia, tío. Podemos ir. Aunque nos baja la estabilidad, ¿no? Que no mola mucho. Ah, que nos quitan el líder de la facción, tío. Me la sopla bastante. Brozni. Me diseño el líder de la facción y... Vale. Vamos a garantizar la independencia de Lituania, ¿no? Pero quiero decir, eso no cambia, ¿no? En plan lo que estamos haciendo. Igual la he liado. Establecer la guardia real. Tiene al menos 80 de apoyo de la monarquía. Pero necesitamos establecer la guardia real. Vale, ya podríamos hacerlo, ¿eh? O sea, necesitábamos... Necesitábamos 80 de apoyo y estamos en 100. O sea, que yo no tengo que gastar nada más aquí. Sí, perfecto. Podríamos invadir Rusia, en verdad, ¿eh? Algo rascaríamos, yo creo. ¿De tener algún casus, Beli? Vale, pues esto en cuanto terminemos el foco lo tenemos. Vale, pues vamos a dejar por aquí el primer capítulo, chicos. Espero que os haya molado y nos vemos más tarde con más y mejor. ¡Chao, chao!